qué tal mi gente saludo bendiciones bienvenido a este nuevo blog este nuevo segmento señores me llegó la idea de traer los momentos claves principalmente de los dominicanos y las cosas que pasan en mlb quiero traerlo aquí para vivirlo para que ustedes vean el momento señores y lo compartiéramos como si fuera en vivo señores yo quiero sacar los momentos clave por eso decidí sacar este momento que fue el momento clave de del día de hoy señores marco stroke man se burló de soto mi gente uno de los lanzadores más pequeño ha puesto a la fiera señores le hizo el chuve y stroke man se lo hizo en su casa en san diego algo espectacular es todo lo que me gusta del béisbol moderno señores estás con el que es de enfrentarlo y aquí vimos como nosotros le tomó una base por bola con picheo nasty señores picheo de otro nivel que usó marco stroke man y soto le toma una base por bola entonces aquí podemos ver señores como juan soto señores entonces aquí podemos ver este maravilloso duelo entre soto y marco stroke man pero antes vamos a ver el honrón del blady el placa tal número 9 de blady junio vamos a ver si es un ron del blady aquí viene aquí viene lanzamiento para bálvaro guau de línea mi gente este es un ron del blady junio el número 9 un poco apagadito el blady tenía varios días que no conectaba un bambinazo pero ya creo que por aquí sol soltó los brazos para de mil guerrero junio señores blady totalmente teniendo una gran temporada tiene 65 y señores en 225 turnos tiene 29 anotada 9 es un ron de 30 al 7 remolcada está muy bien este número de remolcada señores casi 40 remolcada apenas comenzando el tercer mes de la temporada casi 40 entonces blady va a sobrepasar la 90 empujada señores si no se prende feo porque hablado y sabe prenderse feo y meterte 9 y 10 honrones en un mes blady está bateando para 2 89 señores en los últimos 30 juegos en el mes señores blady nada más tenía 4 honrones y estaba batiendo para 2 61 así que estaba por debajo el blady junio realmente pero esperemos que ahora prenda los motores con este honrón vámonos con los turnos entre marco stroke man y juan soto le voy a mostrar los tres turnos que tomaron aquí en esta rivalidad esta rivalidad mitosa y muy dura porque stroke man es un caballo y soto un tremendo bateador vamos a ver aquí el primer turno man está tirando unos tipos de lanzamiento señores stroke man está tirando unos tipos de lanzamiento no es recta está tirando unos sin que uno es cura una cosa miren el primer picheo como él abrió a soto miren un picheo del medio para afuera en la equinita rompiendo grande liga que muy difícil de batear lleva uno vamos a ver tiene un extra de lanzamiento afuera corriendo de trocman de una vez no se la quiere entrar el picheo afuera de nuevo soto aquí está hablando con el receptor ya soto comenzó a hablar con el queche dile que entre que me la ponga que me venga por ahí y esto no como se dio cuenta que soto dijo eso que soto quiere picheo y lanzamiento de nuevo bárbaro óyeme un lanzamiento nasty de 92 millas de stroke man que cualquier bateador le hacía swing señores miren como soto leyó este lanzamiento con su vista de águila señores y se mete en conteo de 3 y 1 soto sonríe y el trocman se queda viendo a soto como quien dice no vemos en el otro turno señor y por aquí comienza el duelo soto se ven risa el trocman no le quiere entrar en el primer turno y por ahí se fueron entonces en el segundo turno soto llega a la hora buena mi gente miren tercera y primera su equipo perdiendo 7 por 0 no al forma con este equipo de san diego óyeme este equipo no luce bien señor no luce bien vamos a ver qué hizo soto en este segundo turno contra marco de trocman a la hora buena ustedes van a ver aquí vamos allá aquí para soto un papá pero le abrió con un lanzamiento fuera de nivel le abrió con un picheo que soto podía hacer swing y no le iba a dar la bola de que para atrás miren de nuevo el picheo señores fue un picheo de verdad que le tiró el trocman vamos a ver aquí fue un picheo wow movimiento nasty soto lo deja pasar el segundo picheo aquí viene verlo aquí soto peló el picheo este era el picheo que soto tenía que aprovechar un picheo de 89 millas que el trocman falló y el trocman sabe que falló lo dejó en la zona alta la zona de poder de soto señores y soto no aprovechó el picheo y deja el bate atrás y saca un elevado para el jardín izquierdo entonces soto tenga el hoyo con dos strikes aquí viene el lanzamiento de nuevo afuera 92 millas vino liso el trocman aquí pero afuera soto tiene vita de águila es muy difícil de ponchar a soto entonces aquí tiene una mala y viene el picheo mírenlo aquí un picheo señores un estilo como un cambio de velocidad pero de otro nivel este picheo ya otro bateador estaba ponchado ya real que sí desen cuenta y miren el picheo fue un picheo que cualquier bateador le hace swing a este lanzamiento que trocman le tiró a juan soto dale like comenta si te gusta este nuevo segmento que yo quiero sacar de los mejores momentos para analizar la cosa señores momento épico nada más esto lo voy a hacer a veces momento que sean épico como este como este perreo que le hizo el trocman a soto vamos a ver aquí conteo entonces dos y dos vamos a ver con lo que viene trocman que chulo el perreo soto se queda viendo nada más un picheo nasty papá un picheo nasty papá este picheo estaba muy difícil que soto lo conectara en verdad vamos a verlo de nuevo el lanzamiento chequen aquí se lo bebió a soto de trocman aquí señores un perreo soto se va riéndose para el hogar y diciendo que si da ganó nuestro como una recta cortada lanzamiento soto se quedó solamente mirando la pelota déjame ver qué dice el pueblo señores vamos a ver los comentarios de lo que dice el pueblo de este de este perreo porque esto está viral en instagram y hay muchos comentarios y vamos a ver lo que fue lo que opinó el pueblo aquí hay uno que dice que chulo está bien tranquilo como que el perreo está bien deja ver aquí hay otro que dice o le toca a soto en la próxima puerta dice este fanático que le toca a soto aquí hay uno que dice guarden este vídeo oye me va a ver el contenido si soto se la saca esto lo coman soto va a ver soto viene a buscar venganza va a ver es un momento épico que yo lo voy a hacer nuevamente si soto se la saca de trocman porque trocman está cortando feo el trocman está cortando feo esta temporada y ese tipo está modo sallón marco de trocman el chiquitico ese de 5 8 5 9 un tipo come hombre aquí hay uno que dice eso lo marco de trocman le hizo un perro si soto se lo había sacado ustedes supieron verdad soto le iba dado de una vez entonces que uno le gusta perrear es de perreo de marco estrocman quien señores me perrió el hombre feo hay algunos comentarios más aquí hay uno que dice el equipo de san diego no va para ningún lado gana un juego y pierde 3 este equipo no está de tiempo señores no está de tiempo no alquímica no mezclan carrera nos no están de nada señores aquí hay uno que dice de eso se trata el juego de divertirse epa aquí hay uno que dice dorito más tarde tabla de soto que se la manda a saturno y papá hay que esperar eso no es no es con la boca ni con comentarios que soto se pare a batear y le de su galleta de trocman aquí uno que dice ya soto cansa con esa esperadera hay voyeme aquí papá este contenido así señores este un contenido diferente usted puede comentar qué usted opina de este perreo de trocman a soto dale like comenta suscríbete qué tú opinas mientras yo evalúo aquí los números de soto este año está quedando a deber sí o no pónganme claro este no es el contenido sin censura pero pónganme claro porque todo el modo sin censura ahora mismo es mi jugador favorito tiene 50 y lo veo bien estos 50 y señores 10 honrones que ustedes opinan de los 10 honrones de soto ya en el mes número 3 comenten ahí bien o malo yo lo veo porque ya yo lo veo medio saturado esto al tipo que tienen 20 como pire alonso ya aaron yo ya ustedes saben o tan y tiene como 15 entonces al varios jugadores que tienen demasiado honrones 27 impulsadas bueno no me gusta de este número al tipo que tienen casi 60 ya entonces tiene que aprender el hombre de nosotros el tipo tiene que aprender el bateador de nosotros los dominicanos tiene que aprender si no nos vamos a quedar con los 500 millones que 500 que mejor bateador ya tiene que mostrar el hombre que es el mejor bateador real ya no es ya no es con potalita ya no es con bulla ahora es la gente lo que quiere ver los números está bateando 250 al 3 eso no está de tiempo ahora mismo en los últimos 15 juegos volvió para abajo 250 al 6 en los últimos siete juegos 158 y pónganse claro que lo que pónganme claro en los comentarios qué es lo que está el hombre está o no está pónganse claro ustedes mismos comenten ahí debajo vamos a armar un debate aquí marco de trocman 32 años 5 7 de estatura el tipo más chiquito que fue que se comió a soto 5 ganado 4 perdido 2.39 de efectividad óyeme modo say young esperemos que siga así 79 y 68 ponche por debajo en los ponche pero trocman muy bien señores está muy bien marco de trocman entonces comenta ahí debajo el trocman el lanzador más chiquito del big show perrea sin piedad al hombre de los 500 millones dale like comenta suscríbete esto es un nuevo bloque señores de solamente los viral cosas virales se van a hablar aquí dale like vamos allá a ver